Amigos de ONCE, qué gusto saludarles desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde el equipo del Santos Laguna llegó a tierra regiomontana desde Torreón para enfrentar el partido de este domingo, la vuelta de los cuartos de final. Ante rayados, la novedad o lo destacado en la llegada del Santos Laguna es que viene Juan Ferney Otero, el jugador santista que salió lesionado precisamente en la ida ante rayados por alguna molestia, por un golpe. Pues nos platicó en exclusiva para ONCE Diario que le hicieron una resonancia, tuvo una resonancia que no resultó nada grave y está a disposición del equipo, está a disposición de Guillermo Almada, si lo quiere utilizar el técnico Charrua. También resaltar, habló, habló el estratega del Santos. Si quiere conocer todo lo que nos platicó acerca del partido de este domingo ante rayados, les recomiendo checar, revisar nuestras redes sociales ONCE Diario MX para que tenga todo lo relevante de la llegada del Santos Laguna a Monterrey. También, por parte de rayados, el equipo entrenó la tarde o la mañana media tarde de este sábado en donde el Vasco Aguirre no probó un posible ONCE, no hizo trabajo de interescuadras, priorizó lo físico, lo táctico para el partido de este domingo. No hay posible ONCE todavía para el Vasco y lo está dejando todo para el último momento, para darnos la sorpresa seguramente. Lo que sí podemos mencionar es que podría regresar la dupla de Funes Mori con Jansen en la delantera y que seguramente también modificará el Vasco la parte de la defensiva después de haber sido exhibido por varios lapsos del partido, sobre todo por el costado de Adrián Mora, de Jesús Gallardo, Layun. Estefan Medina sabemos que no está al 100%, se recupera, está entrenando con el equipo, viajó a Torreón precisamente, estuvo en la banca, pero para este partido, bueno, sabemos que podría ser utilizado por el Vasco Aguirre en la zona de la defensa en lugar de Miguel Ayun, pero para conocer toda la cobertura, para saber las alineaciones, las posibles ONCE, cada aspecto, cada minuto de este partido y de los cuartos de final en general, les recomiendo también seguir las redes sociales de 11diarioMX